Cuando nosotros corremos, ellos dicen ¡Corre, perra, corre! ¡Corre, perra! César Vax Tú eras lío cuando yo le pasé con el combo mío en una fila de mentes de desfilando Tú eras lío cuando la mujer lo deja implantado con la llamada de loco que le está entrando Tú eras lío cuando en el huevo me suelte, eras lío pues trabajo no suelte Toma que comela, mi mamá no te mete, cuando mamá no respeto al que me respete Tú eras lío cuando en el huevo me suelte, eras lío pues trabajo no suelte Toma que comela, mi mamá no le mete, cuando mamá no respeto al que me respete Tú eras lío cuando yo le pasé con el combo mío en una fila de mercedes desfilando Tú eras lío cuando las mujeres lo deja implantado con la llamada de loco que le está entrando Tú eras lío cuando yo le pasé con el combo mío en una fila de mentes de desfilando Tú eras lío cuando las mujeres lo deja implantado con la llamada de loco que le está entrando Ya, 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 ya Ah, ah, ah